Rafa Márquez profean a los españoles que los mexicanos y por eso dicen que Héctor Moreno y que Salvador Carmona y que Carlos Suárez y todos son una bola de pendejo Muy buenas familia Nosotros somos Y Nerea Somos los sobrinos de Zignus y Romantic Y como ya sabéis estamos por aquí por México Aunque hemos venido de San Miguel de Allende Y ahora nos vamos para Oaxaca Y hay un sorteito A ver quien nos acompaña A Huatulco Que ahora quizás pondrá todo lo que Exacto Y hoy vamos a reaccionar a El Corpeón Dorado Con Rafa Márquez Ya que me he puesto la poderosa Exacto Ya que él fue el capitán Pues dentro videíto que yo tengo muchas ganas de verlo Y va a decir peluche en el estuche Y vamos a ir a Huatulco desde el 16 de abril hasta el 21 Y vamos a estar en una villa Que puedan salir fotos por aquí Es la villa increíble Villa Dalijú La villa se llama Villa Dalijú Lo que vamos a hacer es regalaros otro viaje con nosotros Esta vez a dos personas Así que vamos a sortear una habitación Para una parejita Para que la disfrutéis con nosotros durante todos estos días Hay piscina Hay mucho espacio verde Hay mucha convivencia Hay playas Hay barco Vamos a hacer un montón de cositas naturales Así que lo único que tenéis que hacer ¿Queréis venir con nosotros a Huatulco? Sorteamos dos personas Lo único que tenéis que hacer es Suscribiros a nuestro canal Seguirnos en Instagram Y darle like a una foto Y comentar una foto que vamos a poner en Instagram Si nos seguís y comentáis Tenéis muchas probabilidades Cuantos más comentarios mejor El hashtag puede ser Hashtag Oaxaca Hashtag Oaxaca Listo, ya está Solo tenéis que seguirnos y comentar Desde el 16 al 21 Nos vamos a Oaxaca Y os sorteamos dos espacios disponibles Del 16 al 21 Tenéis que venir Participen en el sorteo Porque yo creo que es un sorteazo Y que os va a alucinar Y bueno Qué mejor que conocernos En esas playas maravillosas ¿Quién fue el delantero más c***o que te tocó marcar? ¡Uh! Cuando Messi comenzaba Y entonces hacía sus m***as Y tú se la dejaba así De chs Tranquilo c***o ¿Quién fue tu mejor pareja en la central? Yo digo que Puyol Dicen que si junto cinco tuyas Ya me dan una del pico lento Ya la libraste como mi compadre Julián Yo sé que O sea, te congelan las cuentas No lo p***o Ay Por lo general Bueno, a veces Digo, soy duest Pero también Tengo mis momentos De debilidad De repente la cago ¿No? Con los invitados Pero por fin Hasta que dos pinches leyendas Se pueden saludar Y compartir Un momento Una gran leyenda, ¿eh? Dos pinches súbitos ¡Rafa Márquez Al volante Con el escorpión dorado! ¡Eso! ¡Pelute! ¡Tuke! Me acuerdo que él llevaba coleta Y pelo largo ¿Cómo estás, Rafiki? Bien, bien Como bien dices tú Pues con una leyenda también Aquí de México Encantado ¿Te acuerdas, güey? Cuando estabas ahí En Guadalajara, güey Oliendo tus moquitos Y llegaste y dijiste ¡Guay! En Guaraches Sí, para ¿Qué? Imagínate No podía pegarle al balón Porque no tenía tenis Entonces yo le di sus primeros tenis Le enseñé a pegarle a la bola Y ya empezó a entrenar el chavo Sí, no Bueno, me acuerdo perfectamente Gracias a ti No sé quién soy ahora ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Sabes dónde te vi un día entrenar? Cuando apenas eres un pinche esguincle ¿Te vas a acordar? Porque no sé ¿Qué chingados estabas haciendo ahí? En la Univa ¿Ah? ¿En serio? ¿Viste qué cabrón estoy? Oye, no, yo tengo una pinche memoria para eso Y de repente así todos decían Sí, ese güey está en el Atlas No, ¿en quién sepa qué viene? ¿Por qué ibas a robar allá la Univa? Pues para sacar, para comer Porque en el Atlas no me pagaban nada ¿Qué? Qué cabrón ¿Sí fuiste talachero en algún momento? Sí, no Mis estudios las tuve que trabajar para poder pagar Incluso, o sea En la Pancho Tablas que ya estaba haciendo la prepa ahí Pues no tenía realmente para pagar Y era la única escuela que me daba chance Wow De faltar y todo Pero sí tenía que ir a entrenar a los chavitos en la mañana y eso Y me pagaban y con eso pagaba la escuela Así se manejaba siempre Atlas O sea, pagarles poco a los chavos Y bueno, pues ya después ya que fueran, que tengan Los vendían y ya podías ganar en otros equipos bastante bien Pero ahora dilo sin llorar, güey Porque ya sé que estás ardido de que nunca fuiste campeón con el Atlas Y ahora que lo ves bien campeón dices no, ma No, feliz Yo soy rojinegro de corazón Pues sí, pero a ver ¿Qué le pedía tu pinche generación a los pendejos que están ahorita? ¿Por qué? Estos güeyes hacen bicampeonatos Y cuando estaba el pinche ozón o se peda, guapa, tú O sea, puro güey, muy cabrón, güey Estaban, era mejor generación esa que la que está ahorita que es bicampeona, ¿sí o no? No, y jugaba mucho mejor Cabrón Muy espectacular Y no pudieron ser campeones, güey, ¿qué pasó? Sí, pues por los penales que no pudimos ser campeones ¿Quién fue el pendejo que la acabó? Primero Osorno Ocha Fue el que la falló primero y después, este, Julio Estrada Wow Los zurdos tengo entendido que son como anticristos, ¿no? Como enviados del demonio ¿Qué? ¿Cuántas temporadas tenías de haber debutado? También como dos, ¿no? Sí, tenía poco Es que duré, debuté a los 17, a los 19 ya me estaba yendo a Europa Pero también hubo un lapso en el que me lastimé en la rodilla del ligamento cruzado ¿En qué equipo ha jugado? Aparte de... En el Barcelona En el Barcelona Vale, vale Ahí es donde más Y ya, y te fuiste porque me dijeron que te cagan las tortillas, los frijoles, las tortas ahogadas ¿Cómo vas a decir eso? Yo soy esa mona en Michacán ¿Qué? A la chingada, me voy, me voy a Mónaco Me comía los mopalidos así, los agarraba así sin coser, sin nada, me los chingaba, con todo y espinas Imagínate a Mónaco, ahí como... El príncipe al ver y... Qué pinche cambio, ¿no, güey? O sea, si hay una ciudad mamona en el mundo, es Mónaco, güey Es una mamona y llena de pinche gente rica y putrimillonaria Y tú venías de compartir tortas ahogadas con Cepeda, cabrón, mami ¿Qué dijiste ahí? Sí, no, no ¿Sí te dio en algún momento el jamaicón? Sí, cómo no No, sí, a los dos, tres meses es cuando te empiezas a dar esa madre No, me llevé a uno de mis mejores amigos En vez de llevarme yo a mi mamá o a mi papá Me llevé a uno de mis mejores amigos ¿De qué me logramos? ¿Cómo? ¿Mónaco está en Francia? A ver, no, no está en Francia ¿Mónaco no está... Sí, por favor, a ver, aquí hay un dilema, ¿vale? ¿Mónaco es comandor? Es que me has dejado muy bien, ¿vale? ¿Mónaco es tipo... Pero la gente me entiende y tú, ¿no? Porque es diferente Ah... Porque en Mónaco juega la liga francesa Ah, vale, vale Es como Andorra juega en la liga de España Vale, vale Y no es de ahí Vale, ahora sí, eso me habías dejado Ah, me parece que venías a darme un tributo ¿Yo qué? Pero es Montecarlo Vale Montecarlo es Montecarlo en Mónaco Vale, vale Andorra, Andorra la bella, pues Montecarlo es Montecarlo Es súper fan de... ¿Ah, sí? Es más famoso que yo este cabrón ¡Claro, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Usted sabe quién es, señora? ¿Quién es este señor? A ver, déjame quitar los lentes ¿Es actor, futbolista, basquetbolista o cantante? O comediante O comediante Futbolista ¡Ey! ¡Ah, es una llanteca! ¿Qué? Eso está también curioso Como que se puso de moda en algún momento Por lo menos era la constante ¡Ay, mira! Mira este signo Como que los... Se cazaban muchos chavos los futbolistas, güey Y se iban ya con su vieja Y ahí se quedaban ¿Tú no tenías ahí morra? Sí, pero eso fue después también Que me daba hueva y no la quería ir No, pero hablo de qué? De Guadalajara Que no tenías a quién llevarte para allá Y te terminaste de llevar a tu compadre No, o sea, de hecho Mi morra así como de toda la vida De Zamora Como que estábamos, no estábamos ¡Ah, cómo están! Mira, ya les iba a decir una peladez Pero me frené en corto Cambié de ritmo, chido Y entonces... Ah, tu morra de Zamora Había momentos en que seguíamos, no seguíamos Porque yo estaba viajando mucho Y de repente, pues me llevé a mi mejor amigo Después volví Le dije algo de seguir Después no, y después conocí a la que fue mi esposa Que mi ex esposa ¡Muestra que es joven! Fue Adriana Y sí, a ella ya después ya nos juntamos allá en Mónaco ¿Y en qué momento, este... Como que empezaste a ver que así tenía... Como que no hubo un momento en el que tú quisieras retirarte o dedicarte a otra cosa? Fue como muy rápido todo lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí Aparte siempre estuviste en selección juvenil, ¿no? Sí, sí, sí Desde sub-17 hasta la mayor Sí, estuve... La verdad es que... Pero sí había defensas más chingones que tú O sea, tú eres de los mediocres Sí, yo... No chingaderas Bueno, la verdad te voy a decir una cosa Te voy a confesar a ver Tuve que conseguir Y estoy juntando Porque Dicen que si junto cinco tuyas Ya me dan una del picolín Entonces por eso la traigo puesta ¿No crees que por otra cosa? Ah, no Mira Y era cuando jugabas de amamadito De amamadito Y hubo le... Mira No Es lo del jugador Te combinan con la máscara, güey Pues claro Pero ya te dije Con cinco de estas ya me dan la del picolín Mira, ya tengo otra Aquí, esta Dos, tres, mira ¿Qué pasó? Ah, como chingas, chatanuca, ya Qué resortes, ya Pónganse a trabajar Estoy enseñando, mira Ahí está Ya casi junto para todas las que quiero ¿Qué te faltan? Dos más, ¿no? Dos más ¡Yiii! Porque sí Así como lo ven El pentamundialista Y no, y no Y no chingaderas Como Como la tota que ha bajado Penta, es que ha jugado cinco mundiales ¿Tú piensas? ¿Cinco por cuatro? ¿Vinte años? Ostras Han pasado veinte años para jugar tus cinco mundiales Pero él ya se retiró, ¿no? Sí, ya está retirado ¿Cuántos años tiene ahora? No lo sé Tendrá cuarenta años Por ahí con el tiro Es joven aún Creo, ¿eh? Y luego Creo que el otro es Cristiano Ronaldo También ha jugado cinco mundiales ¿No? Y Messi también cuando juega este O el Memo Choque Ni jugaban Este culejo Así de sencillo ¿Cuántos pendejos conocen Que hayan jugado No en la banca Jugado cinco mundiales Y los cinco de capitanes Yo conozco uno Lo tengo aquí a un lado Eso sí que veré No te voy a mentar nada A ti Vete, mamá ¿Por qué vienes tan sola? Vámonos Vámonos Ahorita ¿Por qué te juntas con ese güey? Pues así Es que ahorita Espérame Te está viendo tu güey ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Ay, poste No mames ¿Viste? A la horquilla A la tiré Cinco mundiales Pinche Rafa, güey ¿Qué pedo? ¿Tú te la creíste Cuando estabas llegando Mielo No, no La verdad es que Aparte Y casi te la pelas, ¿eh? Sí, gacho, güey No, le sufrí Le sufrí para llegar A ese mundial Y ya cuando lo jugué Terminando 2018 Me desahogué totalmente De haberlo conseguido Porque sí Me costó mucho Y después Como tú dices Haber pasado por Por toda esa mierda Pues sí que Sí Sí me causó mucho Porque empezaste bien Porque empezaste tú Como parte de los grilleros De Guadalajara, ¿no? De la mafia La volpista, ¿no? Con el pinche Osvaldo Y con todos esos pendejos Y entonces ustedes dominaban La selección No, ¿qué pasó? Eso ya te lo contó Osvaldo Yo lo vi Yo lo vi Tapatío Power Se decía Que si no eras Tapatío, güey Si no eras de Guadalajara Si no eras de Latas O de Las Chivas, güey A la verga Si no, preguntenle A Guautemo Blanco ¿Por qué pasa eso, güey? Hemos visto capitanes Históricamente Que no son tan técnicos Y tienen muchos huevos Para hablar No sé Dunga Puyol O sea, güey Es que hablan Y gritan un chingo Y tú te ves tranquilo, güey Eres un hijo de la chingada Te recuerdo Cuando te encabronas Si se la dejas así Si no preguntan El cobillón Pedro, cuando no Estás como muy tranquilito Y siempre desde chamaco Fuiste el capitán ¿Por qué fuiste el capitán tú? Y no un güey Más gritón, güey No, te voy a decir Yo me transformo Soy muy apasionado En lo que hago Y cuanto pisaba yo la cancha Me transformaba así El carácter me cambiaba Hacía un poco de líder De exigente Obviamente primero ponía yo el ejemplo De siempre estar ahí Y después de poder alentar De poder felicitar De poder regañar a alguien Y la verdad es que entendía muy bien también Y trataba de transmitir Lo que me decía a mí el técnico O lo que nos decía el técnico Transmitirlo dentro de la cancha Es que es como por liderazgo, ¿no? Por ejemplo Como lo estás diciendo Como un ejemplo en la cancha Pues quién te va a decir que Algo a ti Si nada Nunca la cagas Y alguien va Si lo regañas Después dices Pues le voy a hacer caso A este mudo Que nada más se transforma aquí Cuando pita el árbitro No, pero sí La verdad es que sí Hablaba demasiado ya en la cancha En la cancha Así que gritaba Alentaba Traían chinga a todos La verdad ¿Si te los cagabas? Sí, sí, sí ¿Qué les decía? Por ejemplo así ¿A quién? ¿A quién? Lo tenías de tronco Lo tenías allá al lado Decías No, es pendejo A mi compadre Duilio siempre Bien Pero no O sea Salía de todo Oye, muévete aquí Sal acá Dale, métele Dale un chingadazo O juega mejor con la pelota O intenta hacer esto Pero sí A todo el mundo No había nada ¿Quién fue tu mejor pareja en la central? A ver Puyo ¿Esto? Ah, está acertado Hombre Era una super dupla ¿Si? Y luego ya pues Puyo le piqué Porque él se fue Rafa Márquez profeó A los españoles Que a los mexicanos Y por eso Dice que Héctor Moreno Y que Salvador Carmona Y que todo es una bola de pendejo Eso lo dijiste Implícitamente Tú lo dijiste Tú lo acabas de decir En exclusiva Aunque la chingue Mexicanos ¿Quién? En la central Claudio Suárez Claudio Suárez Fue mi maestro Otro pinche mudo Al que le aprendí muchísimo Y luego también con Con Jorge Campos Nos entendíamos A la perfección ¿A poco era la defensa? No, era el contero Pero era con... Pero te entiendes Nos entendíamos bastante bien Para jugar atrás Porque teniendo un... ¿Tampoco jugaste con... Ah, en la confederación Jugaste con Campos Sí, sí, sí Exacto Yo tengo todos los pinches datos Así cabrones Y entonces con él Ahí ya empezaste también Alvar, este... Tú era marquista Sí, sí, sí Desde muy joven Te pasó la estafeta Dijeron A ver, ahora El que manda es el grillo este Nadie más puede decir Más que pinche Rafa No, y mira que tenía Muy buenos maestros En ese entonces Claudio Suárez Alberto García Luis Hernández Juan Ramírez A todo A todo Sí, te tocó toda esa generación ¿No? Ahí hacer como ese... Ese crossover Porque sí fuiste en algún momento El más chavo de toda la selección Sí Y ya después eras ya el viejito Sí, sí, sí ¿Cuál es la diferencia? Eso suele pasar cuando entras al instituto Que eras súper chiquito Y luego eres el mayor Y luego eres el más mayor De uno y de otro Aparte de lo evidente, obviamente De la seguridad que tú pudieras tener ¿Qué ganas? ¿Qué pierdes? No, al principio Pues bueno, te ganas Guay, qué joven Y después te tenías que hacer Ganar el respeto a los jóvenes Porque en estas épocas ya Ya te pendejaban Cualquier pendejaban Es el mundial de Brasil No, te faltaban al respeto Y era... Bájale de huevos Porque conmigo no vas a poder Así que... Es que ¿sabes lo que pasa? Ahora me dirijo al deporte Pero seguro que pasa con muchos más O sea, con otros aspectos, ¿vale? Que cuando... Tío, cuando llega una generación nueva Es como que a la generación más antigua Que yo que sé Que tienen mucha más carrera Son leyendas Los apartan, tío, enseguida A ver Hay cosas y cosas Te pueden apartar Pero cuando ya no estás ni al 100% Estás al 80% Ya, pero es como... ¡Bá! Ese no vale nada Y se olvidan de todo lo que has hecho Ya, ¿sabes? Es como... Llega uno nuevo Este, vale, que flipas Y todo lo que ha hecho Es como la... Mira, vamos a decir como la Fórmula 1 Sí ¿Vale? Ahora está en Vice-Vistapel Sí Antes estaba Hamilton Bueno, son 8 ¿Verdad? Yo digo 8 Pues son 7 Campeones del mundo Ahora ya no hace nada Ya se ha acabado ¿Qué te refieres, no? Ya, que claro Que con todo esto No quiero decir Que no tengo derecho A entrar generaciones nuevas Obviamente Tiene que evolucionar todo Pero, no sé Es como... Joder Pero al fútbol Yo creo que es también Por tema de... Ah, es que hay jóvenes Cariño que se comen el mundo Con 16 años Obviamente Él también llegó con 17 Sí Pero ya habían anteriores Por eso Y se los comería Pues luego ya Cuando eres mayor Ya no estás igual Que un chiquillo de 17 años No, pero no me refiero a eso Me refiero a que Tío, hoy en día Es como no valoramos A lo que hemos tenido ¿Sabes? No, yo te estoy diciendo lo mismo Y luego metes al entrenador Que el entrenador es el de Que dice Mira, el chaval va más rápido que tú Fuera Me da igual que yo Es aquí 50 años G20 Entonces sí Sí me les ponía Al tú por tú Y de esa forma También era Tratar de ganarme el respeto Y adaptarme también Porque pues obviamente Con los... Con los grandes Cuando yo era Pequeno Pues este Sí me tenía que adaptar A sus bromas A sus formas A su forma de convivir Y ya con los... Con los más jóvenes Pues también, ¿no? Porque no iba a ser El mamón De ahí Claro No hablen mientras coman O en el cuarto Apague ya la televisión Que ya me voy a dormir En las 10 de la noche No, no Hay un gran reportaje Justamente de lo que decías Cuando Messi comenzaba Y entonces hacía sus mamadas Y tú se las dejabas así De tranquilo cabrón A ver pinche pulga Aquí mando yo Porque Messi tuvo un pique Con Rafa Márquez Con el mexicano Guardiola trató de consolarlo Márquez lo cuidaba Desde la distancia Pues sí Esa fue una gran anécdota ¿Por qué? El primer año que llegó Peg Guardiola Al equipo Y estamos haciendo Una pretemporada En Escocia Y pues un partidito Ahí de 5 contra 5 Siempre te calientas Porque siempre quieres jugar Y imagínate Con todos esos cracks En entrenamiento Pues jugaban a lo Aunque fuera como Cascarita Jugaban a máximo ¿No? Para ganarse un lugar Allí dentro del once Entre nosotros Y siempre era Al máximo nivel ¿Y por qué se lo dejaste ir? ¿O qué? No Él era de mi equipo ¿Entonces? Entonces Sigamos perdiendo Y él ya sabes Con la pelota Se quitaba uno Se quitaba otro Se esperaba que regresaba Hace otro Para volvérselo a quitar Y no tiraba No anotaba Entonces era Ya Messi mete el gol Ya Messi pasa la bola Ya Messi tira 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 No tiraba Entonces hasta que Ya me encabroné Messi ya Suelta la pelota Cabrón Y él también estaba ya Enfadado Y empezamos a discutir Y ahí tuve que intervenir A callar a Messi Pues sí Porque aparte Messi era un chamaco Messi no era nadie Messi era una promesa Nada más Era una promesa Sí Pero bueno Una promesa Ya había jugado algo Y ya estaba empezando A ser Messi La verdad Él no necesitaba Tampoco mucho Porque solo necesitaba La pelotita Y con ese Hacía la diferencia ¿Quién fue El delantero Más cabrón Que te tocó Marcos ¿Quién piensas tú Que es a ver O Ronaldo ¿Sí? El gordo Ah vale ¿Vale? ¿O quién? O Raúl Raúl ¿Qué? Gonzalo Blanco ¿El Madrid? Vale ¿O Cristiano o Raúl ¿O quién más? Cristiano no Ronaldo Ah, Ronaldo Eso Perdón Dejémoslo en Enri Pero Enri Juego lo con el Barça No sé Acá ahora que decías Este güey Si lo tengo que Bajar de un chingadazo Porque de plano No puedo güey Ya la cintura me duele Es que no es tanto de cintura Era más de fuerza Como ves Yo soy pinche Cuerpo de perro No tengo corpulencia Como los europeos Y por ejemplo Didier Drogba Drogba ¿Ves? Es una bestia No me salía Para que lo pares Y a mí me tocó enfrentarlo También en Francia Él jugaba en el Lorient Yo jugaba en el Mónaco Y desde ahí Ya O sea Estaba muy cabrón Porque es Muy corpulento Muy fuerte Sí, una bestia Entonces yo tenía que Ingeniármelas un poco Entre Darle una calmadita O tratar de no luchar Con él Al cuerpo a cuerpo ¿A cuál fue? A que ya de grande Como que ahorita Ya a tu edad avanzada A tu tercera edad Ya dices No mames Voy a mandarle unas flores Porque sí me da mames Sí le metí un buen chingadazo Mira Hubo un partido Mirolaf Klopp Un alemán Que ha sido El máximo goleador De mundiales En un equipo de Alemania No recuerdo cuál Y un tiro de esquina Chocamos de cabeza El chalque creo Él empieza a cabecear Yo voy Y le pego en el pómulo El chalque creo que fue Enseguida se le Pero fue accidental Sí, fue accidental Fue accidental Y pues a lo mejor De los que sí le digan A lo mejor se me gustaría Ver a Cobillons un día Y decirle Oye, enséñame los tacos En la espalda Pero es que no fue el taco Fue todo Taco, rodillo, codo Le clavó los tacos Guau Es todo Un giro práctico Por lo menos ¿Por qué Cobillons? ¿Te cagaba Cobillons? ¿O fue el que se atravesó En el momento Menos indicado? Sí, fue el que se atravesó Justo en esa pelota Que iba dividida Y fue el que Y que llevas perdiendo Y que dijiste Adiós Madre mía Uy, qué cabezazo de Rafa Lo van a echar Roja Yo creo que he sido De las derrotas Que más me han dolido Pues claro Contra Estados Unidos Sí, sí, sí Y aparte Con Foro Mundial Hostia, estima Una vez Porque ya les habían ganado A toda esa generación Les habían ganado Un chingo de veces Sí, sí, sí Así que sí Nada es que sí Me frustré Me frustré ¿Y a ti alguien Te llegó a pegar así? Sí, varios Varios ¿Por qué? Porque tú como defensa Siempre tienes como La ventaja Porque traes De frente el balón Y al güey como flojito Sí, por ejemplo Hubo una Esta Me acuerdo perfectamente Yo estaba todavía En la sub-17 Y en la era de Mejía Varón Este Ellos estaban preparándose Para ir al mundial De Estados Unidos Y nosotros Entrenando En las mismas instalaciones Pues todavía no se completaban Porque todavía faltaban Muchos que estaban jugando Liguilla O lo que sea Y este Nos mandaron llamar a algunos A entrenar con ellos Era un partido amistoso Con Aspe Con Ambriz Con todo Luis García Luis García Luis García Pues no se me ocurre a mí Ya sabes Al ir jugando Y venía Luis García A toda madre Y yo le recorté La parte más recia No sé si es bueno o malo Tanto conmigo Pero por ejemplo Había un jugador A ganso Un español Que ahora es presidente Del FIPRO Y nos vimos el otro día Y así de que ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Contigo Sí me di hasta Por los dientes Porque Él era muy fuerte también Y nos damos Cada pelota dividida Así era de A ver quién Pega más fuerte Entonces Pero porque ya nos conocíamos Igual por ejemplo Con Raúl Y el del Madrid También era un jugador Que no daba Ni una pelota por perdida Y si tenía que entrar fuerte Entraba fuerte Entonces También eran duelos Muy buenos Porque ya sabías Que te ibas a enfrentar A esos jugadores Que iban a luchar Y que Uno como defensa Disputa Qué pinche pesado Pero ni modo Hay que entrarle A los madrasos En esa época Justo te tocan Enfrentar un chingo de veces A los Galácticos Ustedes eran el Barça A ver A ver A ver ¿Quién estaba ahí? A los Galácticos Vale A ver A ver Iker Casillas Lo reconozco La sana diarra O Makelele Guti ¿Puede ser? No Guti No está Este es Beckham Eso Beckham Ese también me suena Y este también Este es el que hizo El lío que flipas Que vimos en el documental Que estaba en el Barça Y se cambió al Madrid Y lío una que flipas Sí Figo Figo Ronaldo el gordo Figo ¿Dónde estaba así Ronaldo? Vale Ah vale Sí muy bien Salgado Vale Raúl Zidán Vale Vale sí Que ahora es entrenador Y ya no Ahora ya no es Pero sí Un poco de idea Sí 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 Estoy entrenador en Madrid Y esta ahora no me conocía Si iba en el guerra O no Vale Y este no tengo ni puta idea Vale Iba en el guerra Creo que sí Y este estoy entre La sana diarra O Makelele Bebe tirar por la sana diarra ¿No te acuerdas? No Son muy iguales Son muy iguales Vale vale Pero tiro yo por la sana diarra Vale vale Salgado, Roberto, Carlos Mira que piernas chaval Ay eso hace mucho tiempo Sí Está en la época de mi madre Que le encanta Sí Mira Becán Qué jovencico Sí 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 Guau Mira, mira Vale Puyol Sí Iniesta Los conozco Pero no me sé los nombres Xavi Xavi Luego está Messi Dani Alves Dani Alves Piqué Va Y de ahí ya no pasa Este es él Ah vale sí Eh Este también me suena Maldés Vale y ya está Esto Keita Año Keita digo yo A Vidal Perdón Vale Y Tietienry Vale Tietienry, A Vidal, Piqué Rafa, Marquez Que estamos viendo a él Eran los galácticos Y los que se pusieron de moda A pesar de que ustedes tenían un chingo de estrellas Que tenían a Ronaldinho y a Beko y a cualquier cantidad de cabrones Se harían los del Barça Xaviola también El segundo Pues no Mercadotécnicamente hablando por lo menos Ya en la cancha Si les damos baile Ya en la cancha Si se repartían los triunfos Si Estaba muy parejo Pero creo que Si no me equivoco Nosotros si que Este Les ganamos un par de veces más Eran equipazos Las clásicas Si Contra Zidane Contra Beko Contra Ronaldo Roberto Carlos La verdad tenían Robinho Luego cuando vino Figuero Esos son los partidos que más disfrutabas Como los clásicos Si 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 la verdad es que En otro tipo de partidos Por ejemplo Los partidos de mundial Los partidos de champions Y los clásicos Eran punto y aparte Se vivían de De diferente manera Esa época del fútbol Yo la recuerdo con mucho cariño En mi casa ¿Pero cuál? La época que estaba en el Barça O sea Esa época fue brutal ¿Cuál ha sido la selección? La mejor selección También Porque Antes era gratis Y lo veías en la tele Ah claro Ahora pagando Tienes que ir a un bar O pagas en tu casa Y son Son claramente 290 euros 1,2 mil pesos En España Para ver todos los fútbol Imagínate Entonces antes En casa En la sexta No te atreve Y es el fútbol Contra la familia Molaba mucho En esa época Mexicana de la historia Hasta ahora Empiezan a argumentar Algunas cosas Que yo La verdad No le veo validez Porque si todos Han llegado Hasta el mismo Pinche cuarto partido Pues vale madre Es que le echó más ganas Y quien sudó más Y quien sudó menos Nadie ha llegado De ahí Pero siempre Las esperanzas Van creciendo Y van teniendo Diferentes niveles Para ti Tú que estuviste En las cinco Generaciones Por así decirlo ¿Cuál dijiste? ¿En cuál te sentías Más seguro? Yo creo que la del 2014 Esta sí la vamos a romper En la del 2006 Creo que era Por todo El técnico El grupo La manera en que jugábamos El momento El primer mundial De Cristiano Ronaldo ¿Ah ese fue? Sí En el que yo vivía Futbolísticamente Y personalmente también Quedamos fuera Con Argentina Con ese golazo De Maxi Ajá Aquí sí podemos Hacer historia Sí Ahí sí dije Sí tenemos muchas posibilidades Porque al final También contra Argentina Pues lo llevamos Hasta tiempos extras Y ya con ese Chegolazo de Maxi Fue que Que quedamos El pendejo de Osvaldo Todo se las tragaba O sea Pues no mames ¿Para qué lo ponen? Yo por chingar Ya sabes como soy Si ya sabes como soy ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Me entambiando Obviamente siempre Estoy usando El término Grillero Pero si lo vemos Desde el punto de vista Positivo Pues güey Los güeyes Que más tiempo Tienen ahí Son los que También pueden ayudar A ser equipo De otra forma Si te llegó a tocar Sin decir Si quieres nombres Pero si llegó a tocar Que te dicen Oye Rafa Como que casi casi Eras como co-coach De la selección Que te dijeran Güey ¿A quién traemos? ¿Cómo le hacemos? Tú con tu expertise Que ya estás en Europa Si llegó a pasar Si pero más Yo creo que en la última etapa De mi carrera Porque ya Por ejemplo Con Juan Carlos Osorio Que si confiaba Bastante en mí Si me preguntaba Por ciertos jugadores O me preguntaba Por el sistema O por lo que se estaba haciendo Entonces tu ayudaba Mi punto de vista Y nada más Él era el que tomaba La última decisión Pero no llegaste a decirle No, si ese güey va Yo no voy No ¿Quiénes son tus mejores amigos De la selección? ¿O ven en el fútbol? Si, 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 si ¿Si, si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si 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 Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si, si Y ahorita como anda la selección Que no le metemos gol Ni al arcoiris Si, si, si Ah, eso Hace rato te iba a decir Por eso te preguntaba De lo de la selección Yo creo que esta selección Y mira la ironía Es la que menos esperanzador ha sido En los últimos mundiales Y creo No Es corazonada Que van a ser Los que se caguen Y lleguen al quinto partido Pero si yo estoy Estoy bien o estoy mal Es la que menos Esperanza uno ha tenido En los premios del mundial O siempre pasa igual En cada mundial Si Digo Casi siempre Los partidos de preparación Nos va de la chingada Y no Y vamos con esa De que nos va a ir mal Nos va a ir mal Y de repente Pum Le ganamos a Alemania O pum Ya este Hacemos buen partido Contra Brasil Claro Y este Pero si puede ser Porque también La era del Tata Martino Al principio Creo que nos Maravilló Porque jugaban bien Pero ahora Terminando la eliminatoria Y estos partidos De preparación Pues no ha sido El mejor rendimiento Del equipo Y también Tiene un fallo Que es a ti Jiménez Coño Se está saliendo Y nunca lo pone titular Coño Por lo titular Se está saliendo El chiqui Y el chaval ¿Por qué no hay delanteros? Porque no hay defensas Porque Hacían los tradicionales El equipo se arma De abajo para arriba Y yo me acuerdo Que en tus épocas Había un chingo De defensas Tú los acomodabas Pero había un chingo De defensas Que el que pusieras Pues se rompía la madre O era rápido O era fuerte O se ubicaba Y ahora de repente Les ha hecho falta Quien se ponga ahí en el centro Porque por mucho tiempo No tuvieron pedos Entre Claudio Suárez Y tú Que eran allí Los gandallas Y siempre había un güey Con muy buen nivel Y ahora Sí, sí, sí La verdad es que Quizás ahora Ha sido más difícil Y porque quizás Hay más extranjeros Todavía en el fútbol mexicano Y pocos trabajan Con las fuerzas básicas Que ha sido Pues un problema De siempre Pero Pues bueno Son Problemas Que van sumando A que México No se desarrolle mejor Con jugadores Y que no tengan la oportunidad Por ejemplo Uruguay Que son muy pocos En su país Todos Están jugando En grandes equipos Y son pocos Pero son bastante Son bien aguerridos Además Como se tienen un chingo De hambre En el buen sentido De la palabra Y se rompen la madre Sí, es una cultura Que también nosotros A veces No aprendemos Porque Nos conformamos Con muy poco Entonces A lo mejor Solamente el simple hecho De llegar A jugar Ya en primera Nos conformamos Y no buscamos Luchar por algo más En cambio Ellos llegan a jugar Primera Pero lo que quieren Es irse a Europa Claro Chorro Montes Es el mejor defensa Que tenemos ahorita Pero el güey Tiene como Tres minutos Jugando en la selección No tiene Ese liderazgo Que muchas veces Existió siempre En la defensa central Sí Tiene una gran calidad Pero no sé Si tenga el carácter Como para ser Ese líder Que necesita la selección Yo he dicho Que sí hay líderes Pero son Diferentes tipos De liderazgos Los que hay Y quizás No son tan imponentes Como era entonces García Aspe O un Claudio Suárez Anteriormente Teniendo a Guardado Era tu alumno Sí, sí, sí Te estás diciendo Que Guardado no impone ¡En exclusiva! No es mamá que dice Que Guardado ya está viejo Y que está chapado Sí, está viejo Y Marcelo Flores Hablando de chamacos No, tiene buen futuro Es muy joven ¿Futuro? Sí Pero no presente No, no, no Todavía no Le queda mucho por aprender La experiencia La calidad la tiene Pero sí Tiene que ir En ese proceso En el que tiene que Obviamente crecer Y esa mamá De que Ah, vamos a llevarlo A la selección ya Casi, casi ¿Para qué? Ya lo chupó el diablo Para que ya nadie más lo agarre ¡Oh! Tú lo viviste Porque eso se daba mucho más En Europa Que había güeyes Que tenían como 17 nacionalidades Y estaban viendo Qué pedo A dónde irse Esto es nuevo Un poco nuevo Para los mexicanos Que existe un güey Que pueda irse A tres elecciones distintas Sí Porque también Con el tema De que ya hay mucha Gente que se va a vivir A otros países Y que tienen La doble nacionalidad Entonces Pues en verdad Sí que La federación Hace bien A veces En tratar De rescatar A estos jugadores Que pueden ser buenos Para la selección En el caso De Marcelo Yo creo que También hace bien Porque es un buen Prospecto Tiene buen futuro Tiene gran calidad Pero hay que llevarlo Poco a poco Oye yo estoy bien Ese rato que decía De lo de los chingadasos Que son sin querer Yo estoy bien Ese rato que decía Con el David Luiz Porque nos echó a perder A nuestro mejor pinche del delantero Tú que eres defensa Tú y yo que hemos jugado A Raúl Jiménez Le dio un hit Luego con máscara Así de todo Tuvo que jugar Que no nos van a contar nadie Sí o no Fue mala leche El David Luiz A romperle su madre a Raúl No No sé si a ese nivel Se imaginaba Que yo voy a romper el cráneo Pero a huevo Fue a llevarse A ver a quien O sea aparte Porque él siempre También ha sido David Luiz Siempre ha sido Eso tiene que doler Sí Fuerte al jugar Y siempre Pues va Marrano No creo que vaya Con mala intención ¿Tú crees que no fue Con mala intención Esa pinche lesión? No creo Hijo Rafa No manches Tú como colmilludo Cuando sabías Que le podías meter Un putado a alguien Sabías como Encentrarlo Sí Pero Raúl está en el punto Ciego Y le meten Un chingadazo Así Nunca fui Yo nunca fui Con querer Hacerle Así Todo el daño O quebrar A alguien O sea Ahí va fuerte Pero con Contraverte Simplemente Hacerme sentir Y no Hacerle tanto daño Es cierto Que a Carlos Vela No le gusta el fútbol No No le gusta nada El fútbol Si es un fútbol O sea Él le gusta El básquetbol Es que Este tío Es muy raro ¿Por qué? Es bueno A jugar en Estados Unidos ¿Vale? No le gusta el fútbol No No le gusta nada Hostia ¿Y cómo es eso? Que te dije Que está esto Y no Yo creo que Se ha desanimado Gente que se desanima Y ya pues Para no perder Todo eso Siguen jugando Porque saben que son buenos Pero nunca dan el cien por cien Qué pena la verdad Sí El básquetbol Lo hace porque tiene esas cualidades Por jugar al fútbol Pero Pues no Es alguien que No puede explicarlo Tampoco de Oye Si te gustara el fútbol Serías Messi Cabrón Claro cabrón Hace poco Escuché una frase de eso Que decía Que seas bueno para algo No significa que te guste Hay gente que está ahí Porque es buena Pero no le apasiona Y entonces Los que defienden a Carlos Vera Como si necesitara Que lo defendiera Dicen No es que no tiene nada que demostrar Pues no se trata de demostrar Si amas el pinche fútbol Quieres ir a la selección mexicana Quieres estar en los mundiales Y si güey le vale pito ¿No? Pues imagínate Valverde que ganó la Champions Hace poco Y este No quiso irse de vacaciones Y vino a jugar con Uruguay Y jugó los 90 minutos O sea Ese es Pasión por Por su selección Por el fútbol Por no dejar tirado Pues a quien te da de comer ¿No? ¿Quién sería tu once Histórico De la selección? No pues bueno Y te la puse de cabrón Es difícil ¿Portero? Jorge Campos Esa niña Tu camotrón ¿Los centrales? Claudio Suárez Y Salcido Ay Te quitaste A bicho milagro Claro Salcido estaba por la banda No Jugaba también de central Y lo hacía muy bien También Erick Gutiérrez Si no por eso es central Las bandas ¿Qué haría no? La banda Pavel Pardo Y La tarota derecha Brafa Márquez dice Que Pavel Pardo Como contención Era un pendejo Lo mejor que hizo fue El 98 ¿Quién? Y después Del lado izquierdo Yo sí pondría A Ramón Ramírez Y ya sabía Ya sabía Ramoncito Bien Contención ¿Qué? 4-4-2 O 4-3-3 No 4-3-3 Ahí Con tensión De fijo Vamos a poner A Nacho Ambrís Nacho Ambrís Órale No mames Conseguiste el más técnico De todo No Le pegaba chingón A la tarota La tarota Nada más No se trataba De cañonazos Era de fletar Nada más Izquierda Y derecha Los volantes En izquierda Andrés Guardado Y derecha Andrés Guardado De latras ¿No? Sí Sí A Chuquillo Pero No Todavía tiene Con queso Las quesadillas Y por la derecha Y por la derecha Ya tengo Tengo un nombre A ver Qué tanto estamos Conectados Espérame Déjame Dejémoslo pendiente Sí Dejémoslo pendiente Este centro delantero Hugo Sánchez Hugo Sánchez Sí A ver ¿Y quién lo acompaña A Abuelo del lado de otro? El matador El derecho y el zurdo Antitristo Mira Por el lado izquierdo Yo pondría a Cuauhtemo Que entrara De afuera A ese adentro Claro Y por el lado derecho Eh Lado derecho Bueno ya vimos Que sigue solidando Luis García Eso ya nos quedó claro Y del lado derecho Ah pues es que Hugo es Hugo Hugo es el dios Hasta él lo dice De lado derecho José Manuel Abundis No No Yo si pongo A Gio Santos No mames Pinche Rafa ¿Cómo crees cabrón? Por su calidad No por lo que había hecho Nada más porque Lo tenías de chavo Ayer en el Barça ¿Por qué se desinflujo? ¿Por qué les pasa a él ya un chingo? Que tiene unas condiciones brutales Y de repente Después en sus vidas personales Y la cara Es que eso está cabrón Un poco le pasó al chíncharo ¿No? Si también Si en la vida personal Pues si Este influye mucho Después en tu rendimiento Y con Con Gio si fue Si fue eso O sea si Pero pedos todos tenemos Tú Has tenido pedos Y no por eso De repente empezaste a jugar De la verga Digo Llegaste a jugar Nueva York Pero no mal Este pede también De cada persona Claro Yo creo que los que más me arrepiento Haber ido a jugar A Nueva York A Estados Unidos ¿Por qué? En vez de quedarme en Europa No Al contrario Echaban mucha hueva Y yo era el que ahí Intentaba mejorar Y me frustré Muchísimo Ah viví poca madre Nueva York Pero Ajá Pero la pasión que vivías No la tenía nadie Ni la calidad No obviamente La neta no podía Si sufrí mucho Pero todavía te alcanzó Para regresar a esta Italia Si pues regresé primero A León Después de De Nueva York Gané el bicampeonato Con a León Uy Discúlpame Perdón Dicen que Gullit Y el Luisito Monti Son pendejos Que gracias Todo fue gracias A Rafa Y después ya Pues si Me dio Para ir al Mundial De Brasil Mira está Marcelo Flores Ahí está Marcelo Flores ¿Qué haces aquí? Ponte a entrenar Pendejo Y hablando de temas Escabrosos ¿Qué pedo ahí güey? Ya la libraste Como mi compadre Julián ¿O todavía sigues Con algunos pendientes? Ya sé No mames Que estuvo de la chingada ¿No? Sí, sí, sí Fue un Ese pedo de Pues De que No eras inocente Hasta demostrarlo con Trado Entre la red Que Raúl Flores Se había constituido Figuraban entre otros Su esposa Dos hijos Sobrinos y primos También el futbolista Rafael Márquez Álvarez Sí, no Sí, fue un madrazo Porque pues Obviamente no te lo esperas Y tú Siendo O intentando ser Este Un ejemplo Para los demás Que no Este Pues Casi casi Ni pasarte un alto Güey Claro Tú estás acostumbrado Justamente A un A un Una presión Y a tener los ojos De todo pinche mundo Criticándote todo Tu vida personal Tu vida Este Futbolística Y de repente Que lleguen a acusarte De un pedo tan cabrón Como es el pinche lavado Dices No mames Güey O sea Toda mi pinche vida Me la voy por la derecha Y de repente Tengo este pedo encima Sí, sí, sí Pero bueno Yo digo siempre Que por algo Pasan las cosas Y al principio Sí Sentí Que por qué había sido yo O que había hecho mal Para yo merecerme eso Pero digo Al final de cuentas Tú salí adelante Con la cabeza arriba Pero a ver cómo te convences A ti mismo Porque yo sí estaría muy en puto Hasta yo estoy en puto Porque bueno Al final del día Ahí está No lo acusaba Quien sea Lo acusaba Estados Unidos ¿No? Sí, sí Y los mismos gringos Que le vale pito el fútbol Que les vale pito La trayectoria de Rafa Márquez Son los mismos que dicen Ah, no, perdón Todo bien No mames Cuando saca Ni perdón te piden Ah, ok, está bien Lo acusaron de algo falso Sí Y luego le pidieron perdón No, lo echaron Y luego ya le pidieron perdón Es que no tienes nada Sí, con tu vida normal Después de que Después de que te chingaron Todo, ¿no? O sea, te perjudicaron Tu imagen Tu economía Hostia, tío A pesar de eso La neta Te cortan todo Me ayudó mucho como a A quitarme gente Que pensaba que estaba Conmigo Porque ahí es cuando Te das cuenta Quién está realmente Claro Y Rafa Mi amigo Sí, sí, sí Suele pasar De lo malo Siempre sacas Algo bueno Y te quitas a gente Sí Que en realidad No merecía la pena Exacto Totalmente Bueno, ya no te conozco Sí, gente de que Ya no me contestaba El teléfono Y después Gente que llegaba A mi casa A tocarme Literal Y me decía Toma Esto si necesitas Alguna vez Ya después Me lo devolverás Que pensaba Que a lo mejor Ya no existía En sus vidas Y que puta Me dio Eso El cariño A la gente Por ejemplo Obviamente Si duré un tiempo En que No sabía qué hacer Si salir o no salir El que dirán Y la chingada Hasta que dije No Yo no tengo nada Que esconder Y fui con mi esposa A cenar A un restaurante En Guadalajara Porque todavía vive En Guadalajara Y ya Ya eso que llegas Y obviamente Toda la gente Empieza a ver Empieza a especular Y tú Ni idea De qué están diciendo Claro No sabes Si te están apoyando Te están hablando Te vuelves bien paranoico Exacto Entonces Terminando la cena Pido la cuenta Y me dice No Ya la pagaron ¿Quién la pagó? No conozco yo a nadie No La mesa de qué lado Y también La mesa de qué lado Me dice Que si Quieres tomar algo Que ellos invitan La chingada Y yo Ahí es cuando Casi se me salen Las lágrimas Dije Gente El cariño El respeto Que a pesar de lo que salió Pues no No lo creen Y bueno Yo creo que Eso vale mucho más Que la chingadera Que la chingadera que me hicieron Yo sé que O sea Te congelan las cuentas No No puedes sacar Ni 100 baros No Para una Sí Sí Nada Exactamente Y eso te lo iba a decir Yo no sé si sabías Pero fui a Rusia Y entonces yo escuchaba que en las televisoras tenían prohibido hablar de ti O sea podían hablar si tocabas la bola pero no podían hacerte un reportaje No podían Si sabías tú ese pedo Sí pues yo A ver en las elecciones no puedo atraer los patrocinadores Yo entre nada Nada más con el escudo de la marca y el escudo de la selección ¿Por qué? Ah que cabrón O sea te mandaban hacer tu propio uniforme Sí Sí ¿Por qué? ¿Por ley o por cuidarse nada más? Por cuidarse nada más Por si acaso Sí ¿Qué pasó? Pues ya que No mames Es con Rafa No contigo ¡Ya nos vamos! ¡Órale idiota! ¡Tómate la p******a! Me tocó el alta Nada más por eso me paré No, qué suena A ver dime cuatro equipos donde haya jugado Rafa Márquez León, Mónaco, Barcelona y le faltó la América No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cabrón? No, bórralo Dame ese video wey Mucho gusto eh, mucho gusto Rafa Le faltó uno p******o Híjole No No mames León Mónaco Barcelona Barcelona y En Nueva York No mames Adlas Pues sí El peor equipo de la historia no se puede Jajajaja ¿Qué? Rafa Márquez Un pinche honor Gracias Un chingado placer cabrón Para ti Tenerme como anfitrión No Muchas gracias Un placer igualmente La pistola andando Rafa Márquez está bien Búsquelo en Google Si necesitan más información pónganle la verga Y entonces ya Le sale Rafa Márquez Nos despedimos con el grito de guerra ¡Pelucho no los puches! Y Rafa si es team peluche Sí, claro A huevo No como el pinche quichín que se depila por el metrosexual Qué cagante el quichín, ¿no? ¡Ay, cómo no! Me estás donando mierda No, me pongo un pedo, güey Jajaja Ha sido muy diferente, ¿eh? A las entrevistas que hace él Porque hemos aprendido mucho Y ha contado como el lado A ver, todos lo hacen, ¿no? El lado más personal Pero no Estaba muy padre Muy, muy padre Me ha caído muy bien Yo no lo conocía Tú sí, obviamente A él sí Y me ha caído muy bien, la verdad A mí también me ha gustado mucho La verdad Y también, pues, alguna leyenda Que no sabía yo de México Otro refresca Mucha gente refrescará Pero a otro, pues, las aprenden más Exacto Así que si a vosotros también os ha gustado Dadle un buen like Dejen algo bonito por los comentarios Y suscribanse Nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Suscríbete!